Siento sumamente contento, entiendo que tanto yo como cada uno de los muchachos y nuestro país de la República Dominicana tenemos que sentir orgullosos y contentos por haber clasificado la segunda pregunta de la serie mundial. ¿Por qué le tienes que decir a los dominicanos que en un momento no pensaron y no confiaron en ese equipo pero se desmontaron mucha gente del día? Bueno, lo que le tengo que decir a la República Dominicana es que se la gocen, que la disfruten, que tanto como nosotros, estos de ustedes también, somos todos dominicanos, hagan confianza o no hagan confianza en estos 12 jugadores que estamos aquí, esperamos que ustedes puedan disfrutar de esta gran victoria, de esta clasificación que hemos tenido, que Dios nos la ha brindado, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, esperamos que ustedes nos puedan seguir mandando esos mensajes positivos, porque somos 12 que vamos a dejar todo dentro de la cancha por nuestro país. Gracias.